Los Amores Eternos Acordamos alejarnos por un tiempo Y poner en pausa el amor, el sentimiento Para ver quién podría resistirse a los recuerdos Y olvidarse de todos Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que es lo más tonto que en la vida hayamos hecho No sé tú pero yo ya no aguanto más Me estoy muriendo por dentro Y es que yo sin ti ya no tengo nada Soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti ya no valgo nada Como una moneda en la fuente abandonada A la suerte y no tenerte me hace mal Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que es lo más tonto que en la vida hayamos hecho No sé tú pero yo ya no aguanto más Me estoy muriendo por dentro Es que yo sin ti ya no tengo nada Soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti ya no valgo nada Como una moneda en la fuente abandonada Es que yo sin ti ya no tengo nada Y soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti ya no valgo nada Como una moneda en la fuente abandonada A la suerte y no tenerte me hace mal Yo sin ti ya no tengo nada